Rusia asegura que las tropas cercanas a la frontera con Ucrania han completado un mes de ejercicios y que están regresando a sus respectivas bases. El envío de tropas ha avivado el temor en Kiev y en las capitales occidentales a una posible oportunidad de atacar al país vecino por parte de Moscú. Rusia, por su parte, ha negado dichas acusaciones, pero insiste en que necesita algunos compromisos por parte de Occidente, entre ellas la promesa de la OTAN de no expandirse hacia Rusia en la zona este. Moscú asegura que su seguridad nacional está siendo atacada por la creciente alianza entre Ucrania y Occidente. Kremlin ha mostrado su disposición a reunirse a principios de enero con Estados Unidos y Alemania para discutir la situación.